Estoy en comunicación con dos candidatos al Parlamento Andino, el ex congresista Luis Galarreta, que es el candidato al Parlamento Andino por Fuerza Popular en primer lugar, y además es candidato a Vicepresidente de la República, y la licenciada Cigsa Romero, que es candidata al Parlamento Andino con el número 2 por Renovación Popular. Gracias a ambos. La primera pregunta que le quiero hacer en este caso a Luis Galarreta, ¿cuáles son las propuestas de Fuerza Popular para el Parlamento Andino? Luis, te escuchamos. ¿Cuáles son las propuestas de Fuerza Popular para el Parlamento Andino? Yo no te escucho muy bien, Juan Carlos, hay algo de interferencia. Bueno, espero que ustedes me puedan escuchar. Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para el Parlamento Andino? Perfecto. Bueno, primero, en mi caso se han señalado que algunos oposulan al Parlamento Andino porque ya no hay reelección. Sí. Sí. Sí, Luis. ¿Nos estás escuchando? Ahí se perdió la conexión, esperemos que entre. En este caso, ¿cuáles son las propuestas de Renovación Popular para el Parlamento Andino? Bueno, nuestra visión como partido, como Renovación Popular y nuestra visión también respecto a los candidatos al Parlamento Andino son dar el soporte a todas las medidas de reactivación económica que tenemos como propuesta para el país. El tema de la construcción de aeropuertos, el tema también de la implementación de autopistas, carreteras de penetración, el mismo tema del tren de la costa, necesita financiamiento internacional y necesita también de que sea este tema difundido y valorado por los países de la comunidad andina. Además, nosotros apuntamos a ser tan fuertes y a ser un bloque económico como lo es la Unión Europea. Y en ese sentido va a ir todo nuestro trabajo desde el día uno. Dios mediante nos permita llegar al Parlamento Andino y, por supuesto, ser gobierno. En ese sentido, le daremos soporte, vuelvo a indicar, no solamente los parlamentarios andinos, sino, por supuesto, también los congresistas electos por Renovación Popular. Lamentablemente se desconectó Luis Galarreta. Le quería preguntar, como integrante de Fuerza Popular, qué están haciendo los parlamentarios andinos de Fuerza Popular. En este caso te lo voy a preguntar a ti, que postulas para el Parlamento Andino. ¿Qué están haciendo los peruanos que están en el Parlamento Andino actualmente, los cinco parlamentarios? Entiendo, Juan, que las medidas, las acciones y el trabajo de los parlamentarios andinos, como hasta el momento no es vinculante, no está dando grandes resultados. Y hay temas pendientes que son urgentes e importantes para una verdadera reactivación económica, como, por ejemplo, el tema de la homologación de títulos, que al parecer es una tarea pendiente de esta última gestión y que viene también de una gestión anterior a esta última. En ese sentido, nosotros vamos a destrabar todos los temas que le impidan, tanto a los peruanos como a los habitantes de la comunidad andina, poder sacar adelante a, por ejemplo, tantos profesionales que no solamente en el Perú, sino también en los países de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, necesitan trabajar. Es importante tener en cuenta que nuestros países están en graves problemas, en una crisis económica muy fuerte, y tenemos que destrabar todos los trámites que le impidan, tanto a los peruanos, insisto, como a todos los habitantes de la comunidad andina, el poder salir adelante, el poder valerse de sus profesiones, pero que tengamos la oportunidad de tenerlas homologadas y tener sueldos adecuados, beneficios adecuados, dentro de los países de la comunidad andina, para así poder tener otros, de repente otras salidas a estos problemas del desempleo en el país. Recién me comuniqué con Galarreta, me dice que tiene problemas en la señal, le dije que intente nuevamente, porque tú que estás en Perú y yo que estoy en Argentina, no tenemos problemas en la señal, es un poco extraño, o quizás no quiso debatir ideas, esto también puede ser, sobre todo porque Fuerza Popular tiene miembros del Parlamento andino, y los peruanos poco y nada saben lo que están haciendo. En este caso, ¿cómo está yendo la campaña electoral a tres semanas justo de las elecciones? Muy fuerte, Juan, muy fuerte. Estamos ya por dar la tercera vuelta a todas las ciudades del sur del país, tenemos el encargo, pues, como tú bien sabes, empujar, impulsar la campaña a nivel nacional respecto del tema de salud que tenemos con nuestro candidato número uno al Parlamento andino, y eso es lo que estoy haciendo, tomándolo con mucha responsabilidad, es ya la tercera vuelta que voy a dar respecto de Cusco, Puno, respecto también de Tacna, Moquegua, y bueno, yo estoy en Arequipa, es mi centro de operaciones, sin embargo, pienso cerrar también campaña entre Arequipa y Lima, porque Lima también es un gran bolsón de votos donde considero deben de saber la propuesta del Parlamento andino de renovación popular, así que la haré llegar a través de todos los medios para poder socializarla y que la gente esté enterada de lo que llevamos como agrupación política, ¿no? El tema de la igualdad de oportunidades para las mujeres es algo muy importante porque se dejó entrever por declaraciones de algún miembro de nuestro partido que había un tema con la mujer que no estábamos, digamos, manejándola adecuadamente, sin embargo, estamos desde Arequipa, impulsando en todo el sur del país, levantando la voz y la propuesta de las mujeres, que son mujeres empoderadas, que son mujeres que trabajan y buscamos la igualdad de oportunidades para nosotras, y que también, por supuesto, hay que valorar que en nuestras listas tenemos mujeres profesionales que se han desempeñado en distintos campos en la sociedad y que tienen mucho éxito, y que ese es el perfil de la mujer que llevamos para que estén a cargo del Congreso y también de las propuestas del Parlamento andino, y por supuesto, también estamos perfeccionando ese tema de implementar lo que tenga que ver respecto a darles igualdad de oportunidades a las mujeres peruanas en todas las propuestas, las 35 propuestas que tenemos con Rafael López Aliaga que tienen que ver con una reactivación económica basada, básicamente, también en el tema del turismo, ya que, como te he mencionado, todas las obras que vamos a realizar están destinadas a ello, ¿no? El tema de los aeropuertos, el tema del tren costero, el tema de las autopistas, todo va dirigido a ello y tenemos que estar preparados también con el tema de los negocios que tienen que ver con la industria hotelera y la industria del turismo. Lamentablemente no contesta Luis Galarreta, por lo menos para que salga por teléfono, porque es interesante este planteo que hicimos. ¿Qué están haciendo los parlamentarios andinos de fuerza popular? Porque ellos ya están en el Parlamento Andino, a diferencia de renovación popular que no tiene representantes ni en el Congreso de la República ni en el Parlamento Andino. Es importante que la gente sepa por qué tiene que votar una fuerza que ya tiene la representatividad en este organismo. Así que, una pena que lamentablemente no se dio, a pesar de que el esfuerzo era de generar este debate de ideas, pero lamentablemente un candidato falló o le falla el internet o por ahí no quiere debatir. Esto me parece que puede serlo. Probablemente, Juan, sea que no hay mucho que hablar respecto a la gestión que han hecho sus parlamentarios andinos, ¿no? Conozco a alguien de Arequipa que está en el Parlamento Andino actualmente y, bueno, no tiene una campaña que se base, pues, en el trabajo que ha realizado. Y esto es una muestra más de que los partidos y las agrupaciones políticas no se preparan, no están trabajando un tema, digamos, coordinado con sus postulantes. Y yo creo que la propuesta también seguramente no tiene mucho de sustento, de respaldo. ¿Por qué esta falta de diálogo entre los políticos peruanos? Porque la otra vez cuando te entrevisté con Chejade, Chejade en un momento dijo disculpen, tengo otra entrevista. Ahora Galarreta tiene problemas en la conexión, lo llamo y no atiende. O sea, no es que quiera pensar mal de los políticos peruanos, pero es medio... Considero Juan, que es la falta de preparación. A muchos, como te lo comenté... Esos que son políticos tradicionales. Galarreta fue congresista y Chejade fue vicepresidente. En cambio, tú eres un nuevo rostro en la política y das la cara. Esto lo tiene que valorar la ciudadanía. Así es, Juan. Y como te decía, a ellos les han dado el tema del Parlamento Andino como un premio consuelo, ¿no? Y no debería ser así porque ya vemos lo que está pasando, ¿no? No hay propuestas, seguramente tampoco hay trabajo previo en el caso de la agrupación que hoy día te toca entrevistar. No recurren a debates, no están llevando a cabo una campaña porque no tienen que decir. Entonces, esto es muy grave, es gravísimo. Porque si no tienes propuestas, si no sabes qué es lo que vas a hacer, estás engañando al pueblo. Y eso debería considerarse un acto de corrupción. Mi partido, Renovación Popular, va a plantear esta medida al Congreso y la va a hacer ley porque no puede ser posible que tengamos peruanos que nos vengan a engañar y que nos digan que están preparados para determinado cargo, que tienen experiencia para determinada posición política y luego nos demos cuenta de que efectivamente el trabajo es nulo, de que ganaron un sueldo durante cinco años y los resultados pues no dan ni medio beneficio a la población. Nuestra situación es urgente en los países de la comunidad andina. Nuestra situación no es la mejor y estamos... Ahí apareció Galarreta. A ver si ahora tenemos mejor suerte. A ver si me permitas terminar, Juan. Te decía que estamos en una crisis que es la más fuerte que hemos vivido en los últimos años y debemos de enfrentarla unidos, integrados y en coordinación y por supuesto también con preparación para no mentirle a la población. La gente ya no quiere más mentiras y este Parlamento Andino puede desaparecer si es que no da la talla respecto a lo que nos obliga a hacer de acuerdo a cómo se está moviendo el mundo. Un bloque económico, tal cual lo es la comunidad andina. La Unión Europea, perdón. A ver, Luis. ¿Nos escuchas? Espera. Me he conectado a través del wifi y el celular porque creo que... No sé si es tu internet o el mío. No, no, el internet mío acá en Argentina anda bien, el de ZigZag en Arequipa también. Tú estás en Lima, que digamos que pena lo del internet. Lo que recién le planteaba ZigZag, te quería plantear a ti, bueno, hubo problema de conexión. Ustedes tienen parlamentarios andinos actualmente y en anteriores legislaturas también. ¿Qué hicieron a favor de los peruanos y a favor de la integración regional los parlamentarios andinos de Fuerza Popular? Sí, bueno. Ahorita la idea es continuar con algunos programas que se han venido desarrollando. Rolando Sousa, si no me equivoco, que ha sido además presidente del Parlamento Andino. Ellos han estado mucho en la parte del proceso de integración del Parlamento Andino. El Parlamento Andino también ha tenido sus demoles, ¿no? Por ejemplo, ha entrado Chile recién hace algunos años, porque no estaba, y se fue felizmente, en el caso, felizmente por quien conducía Venezuela, ¿no? Pero el Parlamento Andino, yo creo que te estaba comentando antes que se corte, que la idea no es postular al Parlamento Andino de mi parte, por ejemplo, ni de Fuerza Popular, cuando me está enviando allá, porque se nos ocurre ir al Parlamento Andino, ¿no? Yo, otra vez, dice, se conexión está inestable. Bueno, en fin, yo he hecho, la política es una carrera. Yo he llegado a máxima instancia, he tenido el honor de ser presidente del Parlamento de la Nación. Pero en este caso tú dijiste que están trabajando la gente de Fuerza Popular por la integración. Bueno, ¿en qué sentido? Si no queda como algo abstracto, como una palabra. Específicamente, los peruanos de la Fuerza Popular que están en el Parlamento Andino, que tus compatriotas le están pagando un sueldo, ¿qué están haciendo por el bien de la integración y del Perú? La integración, por ejemplo, tiene el tema de las ideas, sino los resultados. ¿Qué resultados dieron? Sí, bueno, ha habido, digamos, hay mucho intercambio educativo, hay un tema de becas, hay un tema, incluso la Universidad Simón Bolívar se está pidiendo y creo que ya está a punto de tener una sede aquí en el Perú. Hay todo este intercambio también a nivel migratorio. O sea, hay un trabajo que se ha venido haciendo, no solamente, entiendo, desde la gestión de Rolando Sousa, que ha sido presidente, ¿no? Yo te he contado un poco, porque creo que, me imagino que los que te siguen, te vas a saber quiénes van al Parlamento Andino. Digamos, ¿qué están trabajando? Que la gente... Permíteme, si quieres... Que darle la confianza a Fuerza Popular para que continúe teniendo parlamentarios andinos. Tú dijiste en el tema educativo, en el tema migratorio... Yo creo que sí, como va la correlación de fuerza, me imagino que sí vamos a tener un representante. Pero yo te decía, me imagino que le interesa a la gente que decide saber quiénes van al Parlamento Andino. Por eso que me has cortado cuando te contaba que ir a una instancia al Parlamento Andino para mí es una siguiente etapa de una carrera política. O sea, no es porque se me ocurre el Parlamento Andino y voy. Ni es porque, ah, bueno, no hay nada que hacer en el Congreso o en el Parlamento Andino. Yo ya llegué a una carrera aquí, ya llegué a la máxima instancia. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar, de conocer, por ejemplo, cómo a nivel internacional la izquierda y el populismo vienen avanzando. Eso que para nosotros es un tema claro en el Perú, lo venimos enfrentando, también lo llevamos al Parlamento Andino. Es decir, el Parlamento Andino no solamente es un tema que nace del Acuerdo Cartagena y que se ha ido modificando. Coincido, además, que deberíamos hacer el Parlamento Andino algo como es, no tanto la Unión Europea. Acá la Alianza del Pacífico es un éxito. Es decir, la Alianza del Pacífico que lo planteó el presidente Alan García en Páez Canse, creo que fue un gran acierto, debería el Parlamento Andino recoger esa visión de integración también económica. Entonces, te decía, quien va al Parlamento Andino, en este caso, Luis Galarreta, representando a Fuerza Popular, no es un improvisado. Yo he estado en la Venezuela de Chávez cinco veces conozco cómo se infiltra la inteligencia cubana en la oposición, conozco cómo ha querido tomar hoy día el Parlamento Andino, si no era por Fuerza Popular, porque la gran mayoría de congresistas que van de Bolivia... ¿Cuáles son tus propuestas concretas del Parlamento Andino? Porque SIGS ha dividido... En el caso de nosotros... Sí. Es continuar el proceso de integración, por ejemplo, con el tema de la SED, la Universidad de Simón Bolívar, para poder tener aquí parte de lo que tienen otros países en el Parlamento Andino. Obviamente, la propia CAF, que es la Comunidad Andina de Fomento, que la tiene Lucho Carranza, que es un compatriota nuestro. Hay muchos planes de integración de línea de crédito también, de línea de crédito para las pequeñas microempresas. Y creo que el modelo como ha trabajado el COVID, tanto Colombia como Chile, es algo que se puede, digamos, servir mucho para el Perú y que desde el Parlamento Andino, esta integración, que debe ser más económica, debe ser un bloque mucho más moderno, como lo ha hecho la Alianza del Pacífico, podemos traer buenos resultados para el Perú. Y no solamente, digamos... Aún no me dice los buenos resultados de los congresistas de Fuerza Popular que están en el Parlamento Andino. Ellos, primero que han invitado... En el tema migratorio no lo detallaste. Sí, el tema migratorio se ha levantado mucho. Por ejemplo, los pases ida y vueltas a nivel de nosotros es un tema que, por ejemplo, hace muchos años y eso ha sido parte de lo que han tenido nuestros congresistas, no solo los ahorita, sino los anteriores, para evitar, digamos, documentación solamente con los DNI. El tema de las... de los convalidación de cursos a nivel de los países que son parte del Parlamento Andino. O sea, hay además un apoyo a nivel municipal también, que ese es un proyecto que se está manejando y que tiene que ver mucho con el apoyo del Parlamento Andino a las políticas de descentralización. O sea, la relación, de hecho, si bien es cierto, no impactan, a veces están directamente en el día a día, porque obviamente el Parlamento Andino no tiene, digamos, una normatividad... ¿Tú piensas que los nuevos parlamentarios andinos si obtienen Fuerza Popular representación van a impactar lo que hacen? Porque hasta ahora no es la primera vez que Fuerza Popular tiene representantes del Parlamento Andino. Tú, en anteriores legislaturas. En este caso, le quiero preguntar a Sigza, tú como peruana que votaste Parlamento Andino, que con tu sueldo, con tus impuestos le pagas el salario a los parlamentarios andinos, ¿te sientes representado por los parlamentarios andinos de Fuerza Popular? No, ninguno me representa, como te decía, tenemos un arequipeño que no sé cuál fue el mérito, ciertamente, para que postular al Parlamento Andino, porque debe haber un mínimo de características para los que trabajamos y hemos tenido oportunidad de trabajar en instituciones públicas, privadas, no solamente dedicarnos a la actividad política. Sabemos que para cualquier cargo que uno quiera tener dentro de la actividad pública o dentro de la actividad privada necesita ciertos requisitos, ¿no? Hay un TDR que te dice qué es lo que necesitas básicamente o principalmente para poder ejercer una función determinada. En el tema de los congresistas, el presidente y en el Parlamento Andino es lo mismo, es como que no te piden mayor preparación y lamentablemente esto lleva a que gente que no tiene ni idea y no hablo del congresista Galarreta, por supuesto, hablo de los actuales parlamentarios andinos que no nos representan, ¿no? Yo hablo de Arequipa puntualmente. La persona que actualmente es parlamentario andino, no me acuerdo ni siquiera el apellido del señor, pero nos ha estado muy mal. ¿Tú sabes quién es el representante de Arequipa del Parlamento Andino que tiene fuerza popular? ¿Perdón? No, no, a Luis Galarreta si sabe quién es el representante de fuerza popular que está en el Parlamento Andino, el que nombra Cixa. Sí, renunció hace cuatro años y creo que está yendo al Parlamento Andino por el señor Hernando de Soto, creo, o no sé, voy a averiguar bien por quién está yendo, pero ya no está en fuerza popular hace como cuatro años, pero sí se, imagino que, porque era el único representante de Arequipa, pero ya no está en fuerza popular hace cuatro años. Dos parlamentarios Andino, Sousa y otro más. El señor Romero que ha quedado y el señor Sousa que él es obviamente el cien miembro todavía. Dos de cinco, casi la mitad de los representantes de Cixa. Bueno, te decía para cerrar la idea de que no existen requisitos mínimos, ¿no? Y bueno, insisto en que algunos partidos no le quito méritos al señor Galarreta respecto de su participación en la política, efectivamente ha llegado a ser presidente del Congreso y bueno, tiene una carrera política interesante, sin embargo, yo quisiera saber al igual que todos los peruanos, ¿cuál es la voluntad digamos, integradora? ¿Cuál es el tema internacional en el que él tiene experiencia? Además de haber estado y visitado de repente Venezuela, yo considero que hay que tener capacidad y hay que tener experiencia en los temas a los que uno va. Tú bien sabes, Juan, te lo he mencionado en una entrevista anterior y lo he mencionado también, siempre lo hago en mis entrevistas, está en todas mis redes sociales, ¿quién soy yo? ¿no? ¿y dónde he trabajado y por qué? postula el Parlamento Andino y por qué también los candidatos que van de Renovación Popular son gente especializada en temas de comercio internacional, en temas de integración, en temas que tienen que ver con los tratos que se hacen con los países, porque debemos de ya tener una experiencia previa para poder destrabar los temas que todavía nos impiden esa integración a todo nivel que se requiere y que nos van a impedir también seguramente si entra gente que no esté capacitada, que no tenga voluntad integradora, que no tenga digamos, el mínimo, la mínima experiencia en estos temas nos va a impedir poder llegar a lo que queremos que como propuesta de Partido Renovación Popular y como propuesta también de nuestro presidente y repito, hay que tener también el respaldo, de repente eso les faltó ¿no? a los parlamentarios andinos de la persona a la que estás entrevistando, del partido de la persona a la que estás entrevistando, del señor Galarreta, les faltó de repente esto, pero nosotros tenemos toda la voluntad política de trabajar de manera coordinada y darle el soporte a Rafael López Aliaga, a los congresistas y ellos también a nosotros respecto de las medidas que se tienen que tomar para poder impulsar y ser un bloque más fuerte en lo económico, como bien dice, si tomo la idea de Luis Galarreta, queremos y debemos apuntar a ser un bloque económico, más que un ente netamente como que un foro que da consejos que no son tan vinculantes, ¿no? En este caso, Luis, ¿qué opina de las propuestas de SIGSA, que estas propuestas bastante concretas, independientemente de la trayectoria política que tienes tú y que tiene ella, el peruano quiere escuchar propuestas concretas, una de las propuestas que siempre ella dice, que en el tema sanitario, que si se hubiesen comprado las vacunas todos los países del parlamento andino, la adquisición hubiese sido de forma más transparente y más económica para los países, ¿qué opinas al respecto de esta propuesta concreta que tiene la candidata? el parlamento, sí, como decía, primero es bueno detallar, seguro que sí lo debe saber usted y también este SIGSA que concentrarse en dos parlamentos, dos parlamentarios andino de 25 tampoco es la idea, ¿no? Porque para empezar los peruanos tienen cinco y dos es casi la mitad, no es tan así como... No, no, pero casi la mitad es como decir una bancada tiene ocho y la mitad es cuatro pero de un parlamento es 130 acá en el Perú, es decir, hay que ver primero que hay que buscar consensos, hay que lograr mayoría y una de las cosas obviamente saber cuál es la línea de los otros países que tienen para poder tomar acuerdos, ¿no? Por eso nosotros señalamos que tanto la región andina y los impactos del COVID sí pueden haber mejorado si es que se hubiese tenido una comunicación diferente y una visión más integrada del parlamento andino, o sea, yo ahí coincido pero no solamente coincido con eso vuelvo a repetir ahí hay que aprovechar y en mi caso yo he sido presidente de la Comisión de Economía dos veces he sido presidente de la Comisión de Reyes Exteriores entonces creo que sí es importante y es bueno que como se dice también que tiene experiencia más profesional en temas vinculados a comercio y todo si se pueda dar una visión distinta pero ojo la intención tanto de Cisa como la mía de darle una visión económica va a depender de quiénes son los parlamentarios que lleguen por el lado de otros países por ejemplo si llegan los de en el caso que fuese Argentina los que hoy día gobiernan pues tienen una visión de Kirchner sería absurdo entonces hay que ver por eso también hay necesidad de la experiencia política para poder sacar acuerdos no solamente más allá de la lista de intención o de propuestas que hay que tenerla y que nosotros la tenemos es el poder llegar a tomar unos acuerdos y por eso vuelvo a señalar la importancia de defender que el parlamento andino no caiga en manos del sector de izquierda como lo ha caído en algún momento y hasta ahora la mayoría sigue siendo aún aún de izquierda por lo que yo he visto en algunos debates en el parlamento andino pero la lucha contra el COVID creo que se puede mejorar bastante con viendo los modelos que ha hecho Chile los modelos que ha hecho Colombia y si puede permitirnos al Perú buscar alguna salida el tema la verdad de la vacuna nosotros lo hemos señalado no es un tema más allá del tema del parlamento andino es un tema de corrupción y ineficiencia acá en el Perú es un tema complicadísimo pero bueno creo que a través del parlamento andino si se puede permitir colaborar y tal vez solucionar parte de pero el problema general ha sido el gobierno peruano no necesariamente lo que no se ha hecho allá bueno hay una una corrección congresista galarreta que Argentina no pertenece ¿no? a los países del no 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 he dicho que pertenezca he dicho que si estuviese Argentina irían los congresistas obviamente el bloque de Fernández lo hubiese como un plazo claro bueno considero de que sí pues la visión debe ser esa ¿no? apuntar a ser más un bloque económico y en eso van todas las propuestas pero también acompañadas repito de las propuestas de nuestro candidato a presidente Rafael López Aliaga que todo está apuntando a tener una reactivación económica en base al turismo y el turismo se tiene que promover de manera conjunta no podemos seguir trabajando de manera aislada como Perú cuando tenemos tantos temas en común cuando tenemos diversidad de potencialidades que difundir en el mundo y también dentro de la comunidad andina y tener en cuenta que pertenecer a una comunidad andina nos hace fuertes y nos hace nos da la posibilidad de trabajar en todos los temas de manera integrada que eso no lo no lo escucho a nadie o sea el tema de la vacunación como siempre lo repito si hubiera podido ser solucionada con los países de la comunidad andina y ahora debemos de tomar el ejemplo de todos los países que ya han solucionado todo y que nosotros no todavía tenemos fecha para tener a los 33 millones de peruanos vacunados pero además de ello además de ello considero que es importante resaltar que tenemos dentro de renovación popular propuestas que van todas respecto al tema de una reactivación económica y que deberíamos también tener en cuenta que posiblemente chile saque un tema de turismo de salud porque 90 millones de vacunas para 15 millones de habitantes no considero que sea la idea principal que tuvieron ellos de vacunar solamente a los chilenos sino de que hay un tema allá atrás de una reactivación que se base en el tema de turismo de salud muchísimas gracias a ambos las mejor de la suerte seguramente fuerza popular y renovación popular van a tener representantes al parlamento andino y aparentemente tanto los que están en primeros lugares son los que tienen más posibilidades así que es un hecho de que ustedes dos sean los futuros parlamentarios andinos del Perú muchísimas gracias y que viva el Perú gracias buenos días también muchas gracias gracias congresista buenos días Juan gracias